SEMI. Iria a la Colpa U, un centro creado desde el año 2009 por tres grupos de mujeres y la Oficina de Equidad de Género del Tecnológico de Costa Rica. Los grupos son a la Colpa U Kinewa, Asociación Ecoturismo y Agricultura Orgánica y Mujeres de SOC. La comunidad de Amubre les da la más cordial bienvenida al acto de rendición de cuentas de las iniciativas desarrolladas en el año 2010 por la Comisión Regional Interuniversitaria de la Región Huetar Atlántica, perteneciente al Programa de Regionalización Interuniversitaria del Consejo Nacional de Rectores, CONARI. El Programa de Regionalización Interuniversitaria nace de las múltiples necesidades que caracterizan a las regiones periféricas de Costa Rica. Se parte de una concepción de regionalización interuniversitaria que sirva como instrumento en la búsqueda del desarrollo social, económico, político, cultural y ambiental de estas regiones, en un contexto participativo y con el empleo de la mayor cantidad de recursos humanos de forma focalizada. Desde este punto de vista, el programa tiene como objetivo general dar un salto cualitativo en la relación interuniversitaria con el fin de avanzar hacia una verdadera articulación de la acción académica del sistema de la educación universitaria estatal, en beneficio de estas regiones periféricas de Costa Rica y en vista de sus bajos indicadores sociales, todo ello a través de la ejecución de proyectos que impactan de forma positiva su desarrollo. En este acto nos acompañan en la mesa principal el máster Eugenio Trejos, presidente del Consejo Nacional de Rectores, CONARE y rector del Tecnológico de Costa Rica. El licenciado Edgar Chacón, representante de la rectora de la Universidad de Costa Rica y miembro de la Comisión Interuniversitaria de Regionalización. El máster Tirso Maldonado, miembro de la Comisión de Enlace de la Universidad Nacional y representante de la señora rectora de esta universidad. El máster Luis Guillermo Carpio, rector de la Universidad Estatal a Distancia, UNED. La máster Jimena Araneda, coordinadora general de la Comisión Regional Interuniversitaria de la Región Huétara Atlántica. Y las señoras miembros de la Comunidad de Amubre, la señora Maribel Iglesias, la señora Mildred Salazar, Saicha Buitrago y el señor Julio Morales. También extendemos un saludo especial a los profesores de las universidades de Panamá que hoy nos acompañan. Representantes de la Universidad de Panamá, Rosa Villalta, Edilberto Montenegro, Ángel Romero, de la Universidad Tecnológica de Panamá, José Mendoza, Abelardo Franco y de la Alianza Pública-Privada, Ciczaola, Changuinola, Alicia Priti y Manrique Berger. Para iniciar este acto, le solicito ponerse de pie para escuchar las notas de nuestro himno nacional, tanto en español como en bribri. En bribri. Con la patria, tu hermosa bandera, la expresión de tu vida nos da, bajo el ímpido azul de tu cielo, la que cura descansa la paz. En la lucha tenaz, que fecunda el amor, que enroquece del hombre la paz. Confisaron tus hijos, los viejos sencillos, eterno prestigio, estima y honor. San de tierra, gentil, salvio madre de amor. Cuando alguno pretenda tu gloria manchada, verás a tu pueblo valiente y viril, la tosca y ronienta en armas trocar. San de patria, tu pródigo suelo, dulce abrigo y sustento nos da, la patria limpia y lo azul de tu cielo, viva siempre el trabajo y la paz. San de patria, tu pródigo suelo, dulce abrigo y sustento nos da, 140 d y nos da, Joeبرado. San de patria, tu pródigo suelo, dulce abrigo y sustento nos da, yatri abrigo y sustento nos damiganızda, los viva siempre el trabajo y sustento nos da, la parte salvaje del sabor y sustento nos da, siempre se despeñan, su звadilla y sustento nos da, polybote paglifting,ación, un despeñable en sus existen hiperesas. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguidamente vamos a escuchar el mensaje de bienvenida de parte de la señora Maribel Iglesias, representante de la comunidad. O sea que queramos les siembragar, que queramos ir desde la universidad. Queremos neighbores encuentren diferentes. ¿Quieres que queramoschildren? Queremos conectarse a los niños pero esperamos un poco. Vale, vale. Finalmente vraiment, que se alguno de ellos delegado, ocurre a partir de a partir de la bulky única способa que pasó en el CETA. Es bueno, es un chequecero dinero también, porque, este, se tiene que irse, porque así es para que me ya no se yo aquí. Y si quien quiere que sea, está ahí y yo creen, porque son los cheques y entonces aquí y aquí hay. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al Centro de Empresa de la Atequitativa CEMI y Lidia Aracrupabú. Gracias a las universidades por realizar la rendición de cuentas del programa de regionalización interuniversitaria CONARE. Estamos en Talamanca, un territorio indígena protegido por la ley indígena 6162. Un territorio con 6200 hectáreas corresponde al segundo cantón más grande del país. Talamanca es el cuarto cantón de la provincia de Limón. Está conformado por los distritos de Bratzis, Cixahola, Cahuita y Teliria. Talamanca corresponde a un 5% del territorio nacional. El 50% son área protegida y el resto es reserva indígena. Tiene un 60% de la diversidad de la fauna del país. Posee una gran riqueza biológica. 560 especies de aves, 215 mamíferos, 250 de anfibios y reptiles. Es una zona de paso y refugio de de especies migratorias. El programa de las Naciones Unidas elaboró un mapa cantonal de desarrollo humano que permite establecer las desigualdades en esta materia a lo interno del país. Talamanca está ubicado en un nivel de desarrollo que llega al 0.625% como uno de los puestos más bajos y altos en desigualdad. Los principales problemas que enfrentan falta de agua potable, alcoholismo, hidroalicción, embarazo en adolescencia. Violencia intrafamiliar, desnutrición, mal manejo de desechos sólidos, deforestación, caminos y puentes y otros en mal estado. Riesgo de quedar incomunicado, viviendas en mal estado. No existen fuentes de empleo. Con estos conceptos requerimos que las universidades fortalezcan su presencia para que nos acompañen en la construcción de nuestro futuro. Muchas gracias. seguidamente, los señores rectores y representantes de las universidades públicas brindarán un saludo. Primeramente, escucharemos las palabras del licenciado Edgar Chacón, representante de la señora rectora de la Universidad de Costa Rica y miembro de la comisión de regionalización. Muy buenos días a los compañeros y compañeras de la mesa principal. Don Eugenio Trejos, rector del Instituto Tecnológico y presidente del CONAR. Don Tirso Maldonado, de la comisión de enlace y representante de doña Sandra León, rectora de la Universidad Nacional. Don Luis Guillermo Carpio, rector de la Universidad Estatal a Distancia. Compañera Jimena Aranea, acompañable compañera de esta CRI Huétar Atlántica. Compañeras y compañeros de la comunidad, compañeros de la CRI, de la comisión de regionalización interuniversitaria para la región Huétar Atlántica, a académicos y estudiantes presentes. Un saludo muy especial a los compañeros de otras CRI que nos acompañan hoy, a los compañeros de la Universidad de Panamá y del Instituto Tecnológico de Panamá y a la comunidad en general. Quiero expresar un agradecimiento muy puntual a los señores rectores que nos acompañan hoy acá en otros años no habían podido hacerlo. Es la primera vez que lo hacen y queremos de parte de la CRI agradecerle su presencia. Hoy estamos acá para ver el resultado, el trabajo de las iniciativas que esta CRI desarrolla en la región Huétar Atlántica. Queremos decirles que hemos desarrollado un trabajo arduo a lo largo del trabajo de la CRI desde que se creó esta CRI en el 2008 hemos tratado de atender la mayor parte de necesidades de la región. Trabajamos de frontera a frontera pero teniendo en cuenta nuestras posibilidades, los mandatos de las universidades, los recursos con los que contamos y los impactos que queremos lograr, nos encontramos en un redireccionamiento estratégico para impactar concentradamente en comunidades que hemos decidido. Trabajamos en tres ejes, integración social y sostenibilidad, en turismo social y ambientalmente responsable y sostenible y en desarrollo portuario con responsabilidad social. El enfoque del turismo queremos que sea responsable y sostenible porque no queremos un turismo depredador para esta zona y para esta región. Queremos un turismo amigable y respetuoso de las personas, de los seres humanos, de la naturaleza. Queremos un desarrollo portuario también con enfoque en el ser humano fundamentalmente que no se reduzca a una mera cuestión técnica de desembarco de mercancías y personas sino con responsabilidad social también. El trabajo que está aquí ha desarrollado desde un inicio nos enfocamos a desarrollarlo en una construcción conjunta con las comunidades. Como lo he dicho en otras oportunidades, no venimos con soluciones pensadas en San José, Heredia o Cartago, sino venimos acá con las comunidades, con todas las personas que ustedes están viendo acá para elaborar y decidir conjuntamente el trabajo que vamos a desarrollar. Estamos desarrollando también sinergias con actores locales y también nacionales e internacionales presentes en la zona con los que tenemos ya mucho trabajo avanzado y con los que el futuro que viene es muy prometedor y de muchos logros. ayer justamente estábamos trabajando, estuvimos trabajando con los compañeros de las universidades de Panamá, están muy interesados los compañeros, ahora Carlos Morgan les conversaba del trabajo que estuvimos haciendo. de alguna manera si no replicar trabajar en Panamá también como lo estamos haciendo acá. Les interesa mucho lo que estamos haciendo acá y ayer estuvimos en una jornada muy entrañable de mucho compañerismo y ya programamos pasos a seguir para trabajar conjuntamente. Queremos generar también y hacia eso hemos estado enfocados en generar las capacidades locales en conjunto con las comunidades para garantizar la sostenibilidad. En esta comunidad en la que estamos ahora que trabajamos con dedicación entrega es una de las comunidades y se los digo con mucho cariño y decisión a las comunidades de Talamanca es una de las comunidades donde vamos a concentrar nuestros esfuerzos a partir del 2012 y según el plan estratégico que estamos diseñando. con esos esfuerzos siempre en conjunto con las comunidades esperamos como les decía antes conseguir aún mejores resultados y más sólidos. Esta rendición de cuentas de este año quisimos hacerla en esta comunidad acá en este centro incito para que compartiéramos y compartamos estas horas que nos quedan por delante con las comunidades para que conversemos ya la compañera cuando intervino nos dirigió sus palabras muy muy convincentes entonces quisimos hacerla acá para para estar en medio de la comunidad con las personas con las que trabajamos no alejadas de las comunidades sino al contrario acá para que veamos en concreto lo que estamos haciendo y les agradecemos a los rectores y a las rectoras el apoyo que nos den para fomentar el impacto y el trabajo que estamos desarrollando en la región huestara atlanta muchas gracias seguidamente vamos a escuchar las palabras del señor Tirso Maldonado miembro de la comisión de enlace y representante de la señora rectora de la universidad nacional muchas gracias buenos días gracias señores rectores buenos días don Eugenio Luis Guillermo Jimena Donetka señoras de la comunidad señores académicos que participan en las CRI y en las de esta región y de otras regiones señores amigos académicos de las universidades de Panamá miembros de toda esta comunidad muchas gracias por su hospitalidad y por este recibimiento amigas y amigos de parte de la señora rectora doña Sandra León rectora de la universidad nacional un cordial saludo y buenos deseos para una jornada de trabajo exitosa para todos los que estamos aquí participando ella por las razones de su trabajo no pudo estar aquí tenía muchas ganas de estar con nosotros y pero no le fue posible y por eso me pido que la representara es dicho eso es mi primera vez que estoy en Talamanca era una de las regiones de Costa Rica que no conocía he andado por muchas partes pero esta me faltaba anoche me hospedé en Puerto Viejo y hice un itinerario de cosas que me llamaron la atención y que no podrían servir sobre todo en la comisión de enlace a como hacer nuestro trabajo un poco mejor con algunos principios que aprendí de lo que este viaje significó y se lo voy a relatar después de mucho tiempo de no estar en la selva y en los bosques lo que me llamó la atención fue la lluvia el sonido de la lluvia los grillos los sonidos infinitos que uno encuentra en este bosque estoy estudiando música no para tocar un instrumento sino para aprender a apreciar la música y el profesor nos enseña a que no escuchemos la música sino que escuchemos los instrumentos los instrumentos entran y salen tienen un énfasis o tienen otro y al final hacen una sinfonía o lo que el compositor quiso hacer eso me llevó a hacer la siguiente analogía que tenemos que aprender a escuchar y saber escuchar para llegar acá hubo que hacer varios detenciones en el camino a veces por las condiciones de la carretera camiones que obstruían el paso a veces porque la distancia es un poco larga y entonces hay que parar a pernortar y eso lo que nos indica que nosotros debemos ser pausados y en nuestro trabajo con las CRI debemos aprender a hacer pausas para que podamos aprender reflexionar y hacer un trabajo más efectivo para llegar acá también tuvimos que preguntar a varias personas cómo se llega a Amubre en los mapas yo lo he visto como Amubri pero aquí aquí está Amubre y para en ese camino y en ese preguntar mucha gente colaboró en personas que iban por la calle personas que nos indicaban váyase por este camino puede tomar este otro personas que nos facilitaron un parqueo personas que nos trasladaron en un bote nos trasladaron en un bus personas que nos dieron un desayuno personas que preparó todo esto al final es colaboración el trabajo que nosotros hacemos con regionalización requiere la colaboración no se puede hacer solos saber escuchar hacer pausas colaborar es lo que este viaje me ha enseñado y es lo que quería contarles muchas gracias aplausos aplausos a continuación escucharemos el mensaje del máster Luis Guillermo Carpio rector de la universidad estatal a distancia gracias muy buenos días todas y a todos un gusto y un honor estar aquí un saludo a don Eugenio rector y presidente de CONARE rector del tecnológico presidente CONARE compañeras representantes don Edgar doña Jimena don Tirson y a las representantes de la comunidad por supuesto con quienes queremos compartir más que lo que han compartido estos días con las universidades y a los amigos y amigas de Panamá me gusta muchísimo tenerlos aquí y es un gusto el saber que lo que estamos haciendo en Costa Rica con la regionalización puede llegar a ser exportable y compartido con hermanos panameños tengan la certeza de que el próximo jueves le daré este mensaje a la rectora Mercedes Paredes y a don García Paredes rector de la Universidad de Panamá también para ver si encontramos puntos y alianzas que nos puedan hacer más fuertes en el futuro un saludo muy especial a todas las personas académicas de las universidades que están hoy aquí y sobre todo un saludo de hermandad para los habitantes de esta zona decía Maribel en su discurso al final ayúdenos a construir nuestro futuro en realidad esa es una una frase que significa muchísimo para lo que nosotros venimos haciendo como universidad porque si hay algo que nosotros discutimos en el Consejo Nacional de Rectores y en la persona de doña Yamilet de doña Sandra don Eugenio y este servidor es que tenemos que plantear una universidad que sea más cercana más aliada pero mejor entendida en las comunidades seguimos insistiendo en eso por una razón muy especial las universidades no es ahora que hacen su trabajo en las zonas regionales ha sido de muchos años ha sido de siempre pero ese trabajo ha venido a representar en algunas veces esfuerzos que se han quedado en diagnósticos que se han quedado en análisis y nos ha faltado en muchos casos bajar el tren de aterrizaje y poner los pies en el suelo y eso es lo que queremos hacer diferencia nosotros ahora queremos que en actividades como esta que en sitios como este las universidades públicas de Costa Rica sigan haciendo hermandad en beneficio de una sociedad que lo necesita queremos y podemos pensar nosotros que si logramos mantener la idea del sistema universitario costarricense no es lo que hagamos ahora sino es lo que podemos llegar a hacer en el futuro si logramos comprender entre nosotros porque todos somos transitorios en estas instituciones pero nuestro trabajo tiene que ser en función de fortalecer las instituciones porque nosotros nos vamos pero ellas se quedan entonces pensar de cómo hacemos que nuestras actividades de hoy sean actividades permanentes independientemente si estamos o si no estamos en las universidades son decisiones de hoy para el futuro y esas son las decisiones que tenemos que hacer para ayudar a construir el futuro de las personas como Maribel y lo que queremos es garantizarle de una vez a Costa Rica que las universidades están diciendo presente en las zonas regionales y garantizarnos de que no vamos a salir de las zonas regionales porque vengo insistiendo desde hace tiempo estamos ante modelos agotados nosotros históricamente veníamos pensando que la universidad tenía que viajar o más bien los pobladores tenían que viajar a la universidad de San José o a los sitios donde podría estar las universidades tienen que ser por vocación regional las universidades tienen que manifestarse en las regiones según las necesidades de las regiones y son las regiones las que nos tienen que decir a nosotros cómo podemos hacer universidad las universidades tienen que trabajar por ese futuro que nosotros heredamos de nuestros antepasados es muy fácil pensar en todo lo que tenemos hoy por poco que sea pero responsable es pensar en lo que le vamos a dejar a las generaciones muchas de esas que ni siquiera han nacido y es por eso donde nosotros en lugares como este y en periodos como el mes de abril donde celebramos cosas tan elementales como es la gesta heroica de aquellos campesinos que decidieron ir a sacar aquellos invasores en la memoria y representados por un hombre como Juan Santa María esa gesta lo que nos representa a nosotros es que tenemos que seguirla haciendo pero que esos invasores son la ignorancia esos invasores casualmente es la desigualdad con la que existe en este momento y esos invasores es la corrupción que pueda estar existiendo para que el desarrollo no llegue a lugares como este y representa para nosotros el mes de abril algo muy importante algo que hemos recién vivido los rectores y rectoras el mes de abril casualmente el próximo martes celebramos el día de la autonomía universitaria a raíz de los hechos acontecidos en la universidad de Costa Rica una violación impresionante y rechazada por todos las universidades decidimos asumir como ese día el día de la autonomía universitaria pero no es sólo lo que representa eso el tener autonomía universitaria es la condición de un pueblo de ser libre esa es la frase que hemos querido expresar autonomía universitaria es esto casualmente y es por eso que no hace menos de un año hace escasos meses las universidades estábamos en las calles peleando por lo que nosotros considerábamos lo que tenía que ser universidad y no por lo que nos querían imponer como universidad hace meses estábamos unidos y seguimos unidos porque después de esa lucha tan desgastante y tan fuerte la institucionalidad de las universidades públicas de Costa Rica se mantiene se mantiene intacta y este es el ejemplo la universidad que nosotros como rectores que las comunidades universitarias quieren hacer es esta una universidad que esté aliada con las necesidades de la sociedad una universidad que vaya a los sitios donde necesitan universidad no que las personas que viven en los sitios regionales tengan que desplazarse en condiciones de miseria y desigualdad a San José o a las zonas urbanas para seguir en más de lo mismo y es por eso que nosotros los planes que estamos haciendo de universidad no son solo para ahora y por eso es que queremos construir un futuro porque son planes permanentes y no venimos solo ahora a dar formación y capacitación lo que queremos es acompañarlos de aquí en adelante acompañarlos para que esta educación y esa formación que están recibiendo represente y sea transmitida en sus comunidades como desarrollo porque la educación es desarrollo y es la única forma de poder ir erradicando esos invasores de la actualidad y es la única forma de ir logrando que las comunidades se apropien de lo que les pertenece su propio desarrollo su propio ser la autonomía de las zonas indígenas es un ejemplo y tenemos que venir respetando esa autonomía pero ayudándole con lo que nosotros ya tenemos es la única forma de lograrlo para que lo que tienen no se rompa todo lo contrario se fortalezca y se construya un mejor futuro y eso es lo que queremos hacer de aquí en adelante y por eso es lo que queremos celebrar este día y es por eso que venimos a manifestar en este caso las rectoras y rectores el compromiso de CONARE de que la regionalización nació para quedarse de que la regionalización nació para fortalecer el modelo económico de un país que necesita cambiar nació para fortalecer una más mayor equidad igualdad y sobre todo cobertura de las instituciones públicas creo que la hermandad manifestada por las universidades en estos años debe mantenerse y es el mejor ejemplo de que unidos nosotros con las otras instituciones que nos quieran ayudar del Estado y pero sobre todo unidos con las comunidades y lo que ellas representan podemos hacer una mejor Costa Rica muchísimas gracias seguidamente escucharemos el mensaje del máster Eugenio Trejos presidente del Consejo Nacional de Rectores CONARE y rector del Tecnológico de Costa Rica muy buenos días tengan todas y todos señor Luis Guillermo Carpio rector de la Universidad Estatal a distancia señora Jimena Araneda coordinadora general de la región Atlántica Huetar Atlántica señor Edgar Chacón representante de doña Yamilet González rectora de la Universidad de Costa Rica señor Tirso Maldonado representante de doña Sandra León rectora de la Universidad Nacional señora Maribel Iglesias representante de la comunidad Zaitra Buitrago y más representantes que tenemos de las comunidades en las que las universidades estatales estamos colaborando con forjar su desarrollo estimados y estimadas extensionistas de las universidades amigos y amigas todas la educación es un bien público social un derecho humano fundamental la educación es una herramienta entre muchas otras pero más que otras que contribuye a alcanzar las nobles aspiraciones de paz de justicia de solidaridad que prenden en el corazón de millones de seres humanos y la universidad pública en particular se le asigna una función fundamental en los procesos de transformación de una serie de estructuras de índole económica política social cultural que han sido fuente de opresión y miseria de los pueblos la universidad pública está llamada a propiciar esa transformación de la sociedad de la sociedad costarricense en ese sentido la universidad ha tratado de llegar hasta las comunidades para partir de las necesidades sentidas y de forma colaborativa establecer políticas y estrategias que permitan superar los problemas más acuciantes que se presentan la universidad pública cumple una función fundamental en la creación de capacidades individuales y colectivas que permiten asumir los retos para enfrentar problemas como la pobreza la desigualdad la injusticia social no puede haber un solo costarricense una sola persona que pueda dormir tranquila mientras sepa que casi una cuarta parte de la población en Costa Rica vive en condiciones de pobreza o en el umbral de la pobreza hoy sabemos que la universidad es la principal generadora de conocimiento en ella se deposita prácticamente la mayor generación de investigaciones de desarrollo científico y tecnológico y es también la que tiene en sus manos la posibilidad de contribuir que esa investigación científica y tecnológica se traduzca en innovaciones que contribuyan a elevar la productividad y la competitividad de las personas de las empresas nosotros hemos querido también desde el Consejo Nacional de Rectores fortalecer los procesos de regionalización universitaria porque sabemos que solamente enfrentando los problemas de la desigualdad desde las propias regiones es que se puede superar ese mal que enfrenta la sociedad costarricense la intervención de la universidad se hace respetando la idiosincrasia de las comunidades nunca vamos a reemplazar a los actores a las actoras sociales de las comunidades solamente la vamos a acompañar para poder juntos transitar por la senda amplia del desarrollo humano sostenible señalaba ahora don Luis Guillermo que en este mes estamos conmemorando no solamente una gesta histórica patria cual fue la de la guerra de 1856 contra los invasores que pretendían someter a las naciones centroamericanas y en esa gesta histórica surgen varias personas que cambian el rumbo de la historia en Costa Rica la figura señora de Juanito Mora quien era nuestro presidente la figura de Juan Santa María y la figura de Pancha Carrasco todos los sectores están representados mujeres hombres gobernantes un pueblo que lucha por sacar de sus fronteras a los filibusteros y hoy como bien señalaba don Luis Guillermo los filibusteros todavía nos acompañan en Costa Rica en personas físicas porque recordando ayer justamente la entrega del libro que se hacía de la vida de don Rodrigo Carazo Odio él siempre recordaba cuando se discutía hace unos años si se ratificaba o no el tratado de libre comercio entre Centroamérica República Dominicana y los Estados Unidos de América que él no era que se oponía a las personas que querían comprarnos sino se oponía a las personas que querían vendernos y sé que en Costa Rica siempre hay que estar alerta con muchas personas que quieren vender la patria y como decía Juanito Mora los pueblos que no defienden lo suyo terminan siendo inquilinos en su propio país por eso tenemos que defender estas tierras protegidas estas tierras que Dios les ha dado una riqueza enorme y que resulta inaceptable que sean también tierras que están siendo reservorios de pobreza talamanca merece un mejor destino los ciudadanos y ciudadanas de estas tierras merecen un futuro más promisorio y por eso la universidad está presente en estas regiones para ayudarles a superar esas condiciones de pobreza en las que se encuentra para poder ayudar a desarrollar el talento humano que hay en esta zona y también nos recordaba ahora don Luis Guillermo no solamente esta gesta histórica de 1856 sino también los hechos acontecidos en abril 12 del año pasado cuando la universidad de Costa Rica fue invadida por fuerzas policiales y que se constituyó esta en una de las mayores afrentas que hemos sufrido las universidades estatales en Costa Rica y por eso nos hemos sumado la universidad la universidad estatal a distancia el instituto tecnológico de Costa Rica al llamado que se hizo en la universidad de Costa Rica a través de su consejo universitario para que el día 12 de abril sea declarado como el día de la autonomía universitaria ¿y qué significa autonomía universitaria? significa no solamente la capacidad y la libertad que tenemos las comunidades universitarias de darnos nuestro propio gobierno significa la capacidad que se tiene de actuar libremente sin intervención externa para poder contribuir a superar los problemas más acuciantes de las comunidades significa planear las actividades en forma libre significa planear las actividades de manera conjunta con las comunidades más allá de los intereses que se puedan tener en administraciones gubernamentales que si bien es cierto tenemos que tratar de hacer coincidir los intereses también es cierto que tenemos que hacer prevalecer los intereses de las comunidades y partiendo del desarrollo de las comunidades generar un desarrollo regional que a su vez nos permita alcanzar un verdadero desarrollo nacional yo felicito en esta mañana a todas las personas que han estado trabajando hombro a hombro con las comunidades tratando de fortalecerles sus capacidades de darles también una visión alternativa de lo que puede ser su futuro de vida individual y colectiva tratando también de superarles problemas que afligen a la comunidad como lo es el de la violencia intrafamiliar y como bien lo señala en uno de los eslogan de la documentación que se nos han entregado se tiene un presente y un futuro como aspiración libre de violencia todas y todos tenemos derecho a ser felices todas y todos tenemos derecho a vivir con dignidad y esa es la tarea medular de la universidad pública contribuir que esas aspiraciones se hagan realidad siempre ha existido una brecha entre los deseos de la sociedad y los productos universitarios y por eso tenemos que trabajar para que esa brecha se cierre y realmente podamos alcanzar esas grandes aspiraciones de paz justicia solidaridad muchas gracias a las comunidades también por permitirnos trabajar con ustedes aprender de ustedes y poder también acompañarles en ese camino largo hacia el desarrollo humano sostenible muchas gracias a todas y todos los que han hecho su esfuerzo por desplazarse esta mañana a esta zona para celebrar con nosotros esta rendición de cuentas de la universidad pública donde venimos justamente a reiterar nuestro compromiso con las comunidades y decirles estaremos siempre presentes estaremos siempre a su lado y cada día haremos mejor las cosas por el bienestar de ustedes por el bienestar nuestro por el bienestar de Costa Rica muchas gracias a todas y todos y que Dios les bendiga seguidamente la máster Jimena Araneda coordinadora general de la comisión regional interuniversitaria de la región Huetar Atlántica realizará la presentación de las iniciativas realizadas por esta comisión en el año 2010 como parte de la rendición de cuentas a la comunidad esta rendición de cuentas se realiza anualmente con encuentros entre representantes de las comunidades personal académico involucrado en las iniciativas y las autoridades universitarias para dar a conocer los resultados del trabajo de la comisión e intercambiar impresiones al respecto aspecto que se convierte en un importante insumo para revisar la planificación de las actividades futuras a emprender escucharemos entonces a la señora Araneda coordinadora de esta comisión muy buenos días muy buenos días señoras y señores de la mesa principal muy buenos días hermanas y hermanos hoy presente hermanos panameños hermanas panameñas muy buenos días compañeros colegas de la comisión del LASA que hoy nos acompañan muy buenos días a los compañeros a los señores representantes de la organización alianza público privada zigzaolas changuinola buenos días tengamos todas en primer lugar yo quisiera a la comunidad de talamanca porque nos ha permitido hoy venir a rendirles cuentas y cuando decimos rendir cuenta uno dice bueno pero rendimos cuentas sobre qué bueno precisamente sobre lo que han comentado mis antecesores sobre lo que es nuestro compromiso es un compromiso que no es solo individual es un compromiso mandado por toda la ciudadanía costarricense es decir como nosotros la universidad trabaja con las comunidades entonces vamos a comentar qué hicimos en el 2010 queremos intercambiar opiniones impresiones sobre ese trabajo que hoy hemos venido a rendir y también hacia dónde deberíamos ir teniendo en cuenta que no es un programa universitario sino que es un programa de desarrollo local quisiera previamente antes de entrar en materia de trabajo ubicarnos ubicarnos donde estamos en algún momento alguna de las presentaciones habló de periferia no sé por qué a mí la periferia no me gusta la palabra no me gusta ser periférico me gusta ser central entonces yo quisiera decirles de que efectivamente el centro es Costa Rica y estamos trabajando con Costa Rica con aquellas regiones donde más nos necesitan hoy eso sin decir que el resto del país también hay necesidades en este caso estamos hablando de lo que es la región Huetar Atlántica la región Huetar Atlántica tiene alrededor del 10% del territorio nacional y tiene alrededor del 30% de la cobertura boscosa del país entonces suena como interesante lo que tenemos y que ya lo han recalcado mis compañeros anteriormente ubicados así en nuestra región en la región Huetar Atlántica comparándonos con el resto ¿verdad? teniendo claro que nosotros los datos que nos han dicho y los compañeros que nos han antecedido de que tenemos una zona tan rica tan rica sin embargo esa riqueza no llega a los ciudadanos que en ellas habitan algo que nos llama la atención de las cifras ¿verdad? alguien dice bueno es que las cifras son muy frías efectivamente las cifras son frías y algunas veces son espeluznantes son todavía más de de esta zona no tiene ningún tipo de instrucción no tiene ningún tipo de instrucción educativa no maneja ¿verdad? las cosas más básicas entonces cuando nosotros no manejamos no tenemos la posibilidad de saber leer y escribir se nos margina porque no tenemos derecho a opinar sobre lo que nos mandan por escrito y estamos diciendo que en esta región tenemos solamente un 5,8% de personas con estudios universitarios necesitamos prepararnos y para eso es que los compañeros de las universidades nuestros rectores nos han encomendado la labor Atlántica o Estar Atlántica para poder entender hacia dónde van el programa el programa en el cual estamos inscritos nuestros esfuerzos es un programa de desarrollo local es decir es un desarrollo partiendo de las comunidades partiendo de ustedes no es un desarrollo que se dicta ya en consejo de gobierno sino que es un desarrollo que se construye como bien lo decía nuestra compañera anteriormente se construye con ustedes para ustedes y por ustedes ¿verdad? en este sentido nuestra labor nosotros no somos el Estado costarricense en pleno somos una parte y lo que nos toca a nosotros como trabajo dentro de las universidades es ponernos a la par de ustedes a fortalecer capacidades para que puedan efectivamente gestionar el desarrollo que ustedes buscan en este sentido cuando nosotros nos dan este mandato y digo nosotros los técnicos los profesionales pues nosotros nos vinimos rápidamente a las comunidades a consultar qué era lo que se requería y en ese sentido pues conjuntamente con las comunidades de toda la región costera atlántica nos fuimos preguntando cuáles deberían ser nuestros ejes de trabajo y en ese sentido nuestros ejes de trabajo consultado con ustedes fueron decididos integración social y sostenibilidad turismo social y ambientalmente responsable sostenible desarrollo portuario con responsabilidad social ustedes podrán decir faltan muchos sí pero fue lo que decidimos que había que priorizar los recursos son escasos y los que sabemos economía sabemos y aquí yo creo que todos lo sabemos de economía doméstica sabemos que los recursos tenemos que privilegiarlos y en ese sentido establecimos estos tres ejes de trabajo tomando en cuenta que el eje uno integración social y sostenibilidad es uno de los ejes más fuertes en el cual estamos apostando ayer cuando conversábamos con los compañeros de lo que es los representantes de Panamá les llamaba la atención de que nosotros tuviéramos tantos esfuerzos precisamente en el tema de integración social y sostenibilidad es que no podemos construir opciones económicas si no tenemos claro cuál es el norte que nos lleva hacia dónde nos lleva construir empresas por empresas creo que no es el fin que puede ser un medio y entonces en ese sentido esta CRI ha ido apostando a lo que hemos llamado esa integración social cada uno de ustedes nos pueden contar cuántos han sido los embates que hemos recibido en las comunidades para desintegrarnos para que no nos asociemos porque es peligroso asociarse peligroso asociarse para luchar por los derechos peligroso asociarse para poder soñar juntos hacia un futuro mejor ¿qué es un futuro mejor? más dinero o es un futuro mejor en el sentido con calidad de vida cuando nuestros hijos van a clases cuando tenemos buena salud creemos que es lo segundo y no es lo primero me voy a referir brevemente algunos de los logros llamaríamos así más que acciones nosotros tenemos en la zona en este momento en la región Huétaro Atlántica para que nos ubiquemos 15 iniciativas son como 15 ideas de trabajo donde hemos estado poniéndole el esfuerzo nuestros compañeros de las cuatro universidades y también por supuesto a la par de los miembros de la comunidad pero no quisimos ir iniciativa por iniciativa sino que quisimos destacar principalmente cuáles son aquellos elementos en los cuales tenemos mayor injerencia uno de los temas importantes es el tema de la deserción escolar nosotros tenemos en la zona el promedio no alcanza a obtener la primaria completa es decir son niños que salen del colegio sin haber terminado sexto grado entonces creemos si hablamos de inclusión si hablamos de que tenemos que ir a buscar desarrollo tenemos que buscar el tema de que nuestros niños no salgan del colegio no salgan de la escuela imagínense ustedes que a nivel nacional tenemos la siguiente situación de 10 niños que se matriculan de 10 niños que se matriculan en primer grado ni 3 alcanzan a terminar secundaria y en esta zona es todavía la condición más dramática ¿sí? entonces en ese sentido parte de nuestro logro es que hemos logrado en nuestros proyectos en lo que son por ejemplo la escuela La Bomba Villa Bonita Liverpool Olimpia Trejos Río Cuba logramos disminuir bastante contundente lo que es la deserción precisamente en un trabajo conjunto docentes padres estudiantes y la comunidad porque la comunidad tiene que estar pendiente del tema educativo no son solamente los responsables los papás en este sentido en este eje de lo que hemos llamado integración social y sostenibilidad y ámbito educativo creemos que es muy importante desarrollar el sentido de pertenencia y de orgullo de vivir aquí y ser lo que somos no tenemos por qué ir a buscar referentes afuera si lo que tenemos vale y vale mucho por el otro lado tenemos el tema de la secundaria la secundaria en la zona hay una desbandada entre séptimo y octavo año que es otro de los hitos que se marca dentro de el tema de lo crítico que es la zona en ese sentido lo que es para poder afirmar la la retención dentro del sistema educativo los compañeros de las universidades han desarrollado un material que ha sido validado con las comunidades educativas y hoy podemos contar con no solamente con una acción sino con documentación y procesos sistematizados validados que podemos llevar a otras iniciativas todo esto que ustedes ven en las filminas donde hablamos de la deserción hablamos de la alfabetización informática nosotros tenemos en este centro y en otros centros que están desarrollándose en otras iniciativas que se están desarrollando día a día estamos acortando lo que llamamos la brecha digital porque cuando la gente ha venido aquí a recibir han venido a darnos clases a nuestros compañeros de la comunidad le dicen aquí está mi correo electrónico para que me llamen es facilito usted le pone y me manda la información que sucede estamos dando por dado de que esa infraestructura está porque es lo que tenemos en San José lo que tenemos en Cartago Centro y aquí en este lugar también lo tenemos gracias a programas de este tipo donde nuestros compañeros pueden venir a hacer sus tareas consultando las noticias del mundo eso es lo que hemos logrado en lo que llamamos el ámbito educativo y entre otras cosas que ahora luego podemos mirar un video que hemos preparado con mayor detalle en lo que es el fortalecimiento del liderazgo algo importante para nosotros es que este eje tiene que ver con el valorar el sentido de la colectividad y de la solidaridad por un lado nos dice que tenemos que generar recursos tenemos que convertirnos en empresarios tenemos que dar iniciativas privadas pero por el otro lado tenemos una comunidad que tiene un sentido de colectividad en el ADN entonces lo que tenemos y es lo que estamos trabajando conjuntamente en cómo podemos conciliar ese espíritu emprendedor personal particular de cada uno con los intereses de la comunidad y lógicamente en un ámbito de solidaridad porque en la comunidad lo que estamos viviendo en esta comunidad indígena lo que se está viviendo en la comunidad indígena es más bien para que nosotros exportemos muchas veces a nuestras comunidades en el centro del país y bueno y allí en de frontera también entonces estamos hablando de lo que es en el tema de fortalecimiento del liderazgo aumentando fortaleciendo esas capacidades que le permitan a la comunidad decir incluso no a alguien que viene con ayuda que no es la que queremos que no nos lleva para donde nosotros queremos pero para eso hay que crear capacidades y hay que fortalecer capacidades podemos llamar ¿verdad? bajo en este sentido es lo que es el fortalecimiento del liderazgo otro de los ámbitos que desarrollamos en el tema de integración social y sostenibilidad es el ámbito salud y ambiente para nadie no es desconocido que esta zona anualmente tenemos problemas de desastres naturales casi que ya nos acostumbramos dicen ya viene la llena ¿cierto? ¿sí? y no debería ser así y ya lo vemos como lo damos por un hecho de que vienen tiempos difíciles tenemos que prepararnos y para eso han estado las organizaciones precisamente porque lo hemos visto lo hemos consultado hay prácticas agrícolas incorrectas hay inundaciones bastante seguido hay un manejo de desecho inapropiado algo interesante de repente cuando estamos viviendo en esta zona no vemos que los desechos el mal manejo de los desechos sea un problema pero de repente empezamos a enfermarnos de repente nuestros niños tienen diarrea y entonces le echamos la culpa que comió algo que le cayó mal y no nos damos cuenta que es que el ambiente que nos rodea nos está enfermando y en ese sentido hemos trabajado acá en el caso concreto de por ejemplo de SIGSAOLA hay varios esfuerzos se ha construido por la comunidad de SIGSAOLA un purificador de agua tenemos en piloto está todo un sistema de captación y de purificación del agua que nos está permitiendo decir hacia donde deberíamos ir para que las comunidades pudieran tener agua más limpia algo interesante hemos trabajado acá como universidades de la mano con la municipalidad hoy podemos decir con mucho orgullo que ha pasado los desechos han pasado de ser botados en el botadero de Olivia ¿verdad? y hoy están en un relleno sanitario y eso estamos hablando que es producto de nuestros profesionales atendiendo con las necesidades y partiendo de las prioridades que la comunidad nos ha dado en el caso concreto de lo que es el tema de desarrollo integral que es una palabra bien complicada que nos contamos ¿verdad? pero es un desarrollo integral productivo ¿verdad? que es agro silbo pasto acuícola pero nadie tiene la obligación de aprenderse la palabra ¿sí? ¿qué es lo que estamos aquí que descubrimos? de repente en la zona tenemos mucho monocultivo y el monocultivo sirve para lo que lo sembramos y se acabó pero nosotros los seres humanos tenemos necesidades múltiples no solamente necesitamos banano necesitamos ñame yuca banano entonces lo que se trata aquí es de desarrollar sistemas agropecuarios sostenibles ¿verdad? que nos permita además de crear condiciones de seguridad alimentaria y en esto han trabajado nuestros compañeros nosotros quizás la zona y para muchos que somos de afuera nos parecerá raro que a lo mejor el tema empresarial como tal no sea la primera búsqueda sino que más bien sea el cómo logramos acrecentar y fortalecer lo que es la seguridad alimentaria si tenemos nosotros bajo nuestro control el tema alimentario como bien nos dijo nuestros rectores somos más libres somos más libres pero si nuestra comida depende de otros tenemos que echar la cabeza abajo y en ese sentido los compañeros nuestros técnicos han estado trabajando fuertemente en crear estas condiciones estos sistemas de manejo integrado este centro es un centro que puede decir que nos dice de alguna manera hacia donde deberían ser parte de nuestros rumbos integrar esfuerzos integrar esfuerzos donde la comunidad es la que administra anoche yo les comentaba creo que a los rectores aquí hay una administradora y esa administradora manda y no es que vengamos desde afuera a decir cómo es que se administra ellos son yo necesitaba una computadora y me dijeron no es que hay que cerrar la puerta y las computadoras todas tienen que estar adentro eso se llama que la comunidad es la dueña de sus recursos es un centro que vienen nos decía alguna de las compañeras creo que era Heidi o Ana nos decía son 200 personas el fin de semana que vienen y dan reciben lo que es capacitación estamos hablando de un centro que está capacitando técnicos en administración de empresas porque no sacamos nada con tener charlas una charla y después nos vamos de lo que se trata es acompañar en el proceso y es lo que está haciendo en este caso en este centro lo que se está gestando y haciendo en finca educativa al otro lado del río son esos esfuerzos los que queremos que se profundicen en lo que es el eje de turismo social otra vez otro reto turismo pareciera fácil hacerlo ahí tenemos el sol tenemos la playa y se acabó ya está pero el asunto es como bien lo dice el eje es ambiental social y económicamente responsable el turismo nosotros y lo ve la comunidad porque lo lo aprendimos con ello el turismo es una actividad más es una actividad aprovechando los recursos que existen en la comunidad no es sustituyendo los recursos que existen en la comunidad y eso lo aprendemos con ustedes porque nosotros traemos muchas ideas interesantes pero ustedes nos dicen no es que mire es que yo yo quiero mi casa es así y yo no la voy a cambiar porque ustedes me dicen de que el turista necesita tal o cual cosa pues lógicamente tenemos que adecuar pero no vamos a perder la identidad y eso es lo que están haciendo nuestros compañeros en el tema de turismo algo importante que hemos hecho sobre todo en la parte más norte hemos ido trabajando inventariando las actividades turísticas conociendo que es lo que desea el que demanda o lo que ustedes dirían el turista y ver si nosotros estamos en condiciones y las comunidades están en condiciones de aceptar ese turista y si quiere atender ese turista tenemos que saber y es parte del tema de que si le vamos a decir que sí a ese turista algo que nos ha llamado la atención y que parte de los retos que tenemos con turismo porque sabemos que turismo está acá sabemos que hay muchas presiones para que se den diferentes tipos de turismo y algo que las universidades vamos a tener que trabajar que es el análisis de la capacidad de carga cuánto turista puede atender la zona para que efectivamente podamos tener desarrollo humano sostenible en el eje portuario es uno de los ejes quizás más más reducidos que tengamos pero hemos hecho como trabajo cantidad de recursos que hemos podido invertir en esta zona pero creo que hemos logrado dos grandes triunfos por llamarlo de una manera uno es que contamos con una cadena de la logística es decir tenemos inventariado tenemos identificada tenemos descrita lo que es la cadena de la logística del tema de portuario cuál es esa cadena que había que identificar y por el otro lado también tenemos cuáles son las empresas que pertenecen a esa cadena y de alguna manera hemos identificado sus particularidades ¿por qué? para poder entrar a fortalecer tenemos que conocer quiénes son los que la integran y cuáles son esas necesidades y si hay interés trabajar en ese tema resumiendo para nosotros en la CRI Huetara Atlántica creo que hemos logrado no sin muchos golpes de aprendizaje pasar de ser simplemente una visita para ser realmente aceptados y legitimados por las comunidades con las que trabajamos porque ya nos regañan también ¿para qué? para acompañarlos en ese proceso de acompañamiento una cosa es que yo venga con una idea y la otra es que yo sea aceptada ser parte de las opiniones que ustedes compartan en ese sentido creo que eso es uno de los grandes logros que puede evidenciar esta CRI cuando nosotros vamos nuestros técnicos y nosotros y van nuestros rectores son parte de la comunidad aceptada para poder referenciar sobre la problemática que se vive otro de los elementos básicos es el desarrollo de sinergia con diferentes instancias algo interesante este programa llamémoslo así salió desde la corriente normal de nuestras instituciones a nivel individual y se posicionó como un proyecto donde las cuatro intervenimos sin embargo hemos logrado apalancar hemos logrado atraer integrar aquellos procesos que en nuestras universidades se daban de alguna y se dan verdad por diferentes instancias las hemos logrado articular con las necesidades de las comunidades por ejemplo entiendo que la escuela de veterinaria por ejemplo de la universidad nacional viene con sus técnicos viene con sus profesores y viene con sus alumnos por ejemplo una zona como esta y atendemos a los animales verdad que en este momento pues requieren esa atención y eso es articulando recursos de las instituciones en lo normal verdad y estamos entonces articulando apalancando un colón lo estamos convirtiendo en más de un colón lo mismo sucede con lo que es las instituciones que son el estado costarricense las instituciones públicas al conversar con lo que son las municipalidades al ponernos cerca de las municipalidades entiendo de que en algunos de nuestros proyectos van los consejos de municipales a sesionar estamos hablando que es parte de esa articulación estamos diciendo que aquí estamos presentes que son los temas que podemos desarrollar en este caso tenemos en la zona de Guapiles verdad tenemos conversaciones ya con los alcaldes verdad de la zona dijéramos sur donde de la zona norte perdón donde tenemos ya articulaciones y estamos trabajando junto con el estado eso significa organizar los recursos los recursos son escasos y todos estamos haciendo lo mismo y en ese sentido creo que la universidad lo ha ido logrando esos espacios de convergencia para poder maximizar esos recursos también podemos decir que hemos apalancado recursos a nivel internacional un programa como lo que es el programa de regionalización pone un colón pero nos permite ir a cooperación internacional y decir señores nosotros como estado estamos poniendo esto a través de las universidades pero necesitamos llegar acá al haber ese panorama permite que traigamos recursos tenemos la situación de la cooperación japonesa tenemos la situación que ha llegado de funde cooperación entonces ese colón que pone el programa significa que se multiplica es un efecto multiplicador y en ese sentido señores rectores yo quiero comentarles que hemos hecho el esfuerzo por cumplir el mandato y sobre cumplirlo que el colón que ha sido entregado al programa pueda multiplicarse como los panes se pueda multiplicar tratando de unir esos esfuerzos creando esa sinergia creando esas alianzas en torno a las necesidades de la comunidad no en torno a la agenda universitaria sino que en torno a la agenda de la comunidad otra cosa que creemos que es importante destacar en este pequeño resumen que estamos haciendo es que nosotros como CRI creo que hemos llevado un proceso duro pero muy estimulante hemos pasado de coordinar esfuerzos actividades hemos pasado a articular a articular esos esfuerzos entonces estamos hablando de que vamos de una simple coordinación donde sabemos que tú estás allá y yo estoy aquí vamos allá pero no nos metamos a decir vamos a articular y hoy estamos hablando de ir a lo que es acción conjunta acción conjunta incluso pues a lo mejor el término iniciativa en algún momento tendrá que desaparecer para decir simplemente pues son parte de los programas que nosotros tenemos y ya no solamente es una iniciativa porque ya lo logramos ya lo logramos cimentar y lo que estamos haciendo es profundizando por último en el caso de mi intervención yo quisiera decirles que en este esfuerzo estamos los cuatro compañeros don Edgar don Régulo don Jorge mi persona pero nosotros estamos representando al grueso de nuestros compañeros que día a día están trabajando en cada comunidad que salen a las tres de la mañana que tienen que atravesar ríos compañeros que están dando parte de sus viáticos para poder pagar transporte muchas veces de los miembros de la comunidad para que lleguen a los eventos nosotros somos parte de ese esfuerzo somos parte representando a ese esfuerzo y pues yo quisiera agradecerles en nombre de todos ellos y todas ellas el que nos hayan permitido hoy comentar algunos de los aspectos que hemos hecho durante el 2010 quisiera cerrar la intervención con un pequeño video que nuestra productora de productora de cine Gina nos ha preparado que de alguna manera trata de reflejar el trabajo ya en cada una de las iniciativas y de las comunidades muchas gracias aplausos aplausos Gracias. 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 Vamos a aprovechar este acto y ocasión para realizar la entrega de certificados a las personas que llevaron el primer curso de inglés conversacional de la iniciativa Fortalecimiento de Capital Social. Este curso fue impartido del 19 de julio al 5 de diciembre del año 2010 con un aprovechamiento de 100 horas. Gracias. Para hacer esta entrega vamos a solicitar al licenciado Juan José Arias, coordinador de este curso, pasar adelante, así como al licenciado Luis Guillermo Carpio, rector de la Universidad Estatal a Distancia, y al máster Eugenio Trejos, presidente de CONARE, para que pasen al frente a realizar la entrega. Gracias. 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 Rieneida Salazar Gallardo. María Marta Stuart Mayorga. Junior Stuart Mayorga. Ya esos son, sí. Muchísimas gracias. Seguidamente vamos a brindar un pequeño espacio para que miembros de la comunidad, si así lo tienen a bien, puedan compartir con nosotros sus impresiones sobre el trabajo realizado por la comisión. La persona que desee realizar algún comentario, la persona de la comunidad, puede acercarse al micrófono o levantar la mano como guste. Isashkena. Buenos días. Buenos días, señores rectores, señoras y señores representantes de la autoridad de universitarias. Buenos días, invitados, compañeros y compañeras. En nombre de las mujeres de las asociaciones que administramos este centro, Iriri Aracopaú, que significa Tierra Casa de las Mujeres, les damos la más cordial bienvenida a nuestra hermosa comunidad de Mauri. Mi nombre es Aicha, pertenezco al grupo Aracopa Canewa, que significa Mujeres Trabajadoras. He sido parte por más de tres años de la construcción de este sueño, que con el acompañamiento de las universidades tiene ahora un gran desarrollo. Trabajamos en el área académica, capacitando a hombres y mujeres en áreas técnicas. Trabajamos generando procesos organizativos para resolver los problemas y necesidades más importantes de nuestra comunidad, como por ejemplo, proyectos relacionados con el agua, el manejo de los desechos, el turismo indígena, huertas y cultivos orgánicos, entre otros. Como mujer joven, la experiencia de liderazgo, por ser parte de estos grupos y estar ahora al frente de proyectos que benefician nuestra comunidad, ha sido para mí de mucho crecimiento. Considero muy importante que además del desarrollo académico productivo, las universidades de Costa Rica y el tecnológico han brindado también espacios de capacitación y acciones que nos permitan en conjunto encontrar respuestas para los problemas que nos han afectado como mujeres. El conocimiento sobre los derechos de las mujeres, las prevenciones de la violencia, el conocimiento sobre las leyes que protegen a nosotras como mujeres, el proyecto que, como mencioné, está logrando un gran desarrollo que beneficia a muchos hombres y mujeres de todas las edades. También quiero destacar toda la información en el manejo de tecnologías, de información y comunicación en talleres de video y fotografía y manejo de las redes sociales. También quiero darles las gracias y decirles que nos sigan apoyando. Muchas gracias. Aplausos. 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 Muy buenos días a todos y a todas, a los señores de la mesa principal, a los señores rectores de las cuatro universidades que hoy nos acompañan, distinguidas personas que nos honran hoy aquí con su presencia. Mi nombre es Mildred Blanco Salazar. Estoy ocupando actualmente el puesto de gerente en una pequeña empresa, llamada Copesciola RL, en donde procesamos el plátano orgánico. Quiero contarles que gracias al apoyo de las universidades, hemos podido caminar con esta iniciativa, que busca mejorar la calidad de vida no solo de los socios que pertenecen a esa cooperativa, sino también a la comunidad. Vendiendo, no solo generando empleo, sino vendiendo nuestro producto a un mejor precio. El Centro de Capacitación Iriri Ara Corpaú ha sido fundamental en prepararnos y de esta manera ayudarnos a enfrentar los retos diarios de nuestra empresa. Capacitándonos mejor en el campo tecnológico, empresarial, cultural y social, nos da ese liderazgo en pro de todos y todas. Estos espacios de preparación realzan la importancia de la mujer en el desarrollo de su comunidad, permitiéndonos reconocer que tenemos derecho a crecer individualmente y colectivamente. Agradecemos a las personas que realmente se han comprometido en ayudar al pueblo talamanqueño y que hoy por hoy nos hacen soñar con un mejor futuro. Estamos convencidos que procesos como estos son los mejores caminos para tener mejores frutos. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Si algún otro miembro de la comunidad desea hacer su comentario. Buenos días a todos. Quiero primeramente agradecer a Dios la oportunidad de poder mostrar la actitud de parte de lo que es la comunidad de Talamanca. Yo soy del otro lado del río, de lo que es la comunidad de Chiroles. Me he beneficiado en la área múltiple con la UNED. El trabajo de ellos ha sido, lo considero, muy excelente. Quiero agradecer a la iniciativa interuniversitaria la actitud del desarrollo integral regional adecuado. Primer punto, la importancia de la eficiencia en capacitación adecuada de la UNED en áreas realmente necesarias. También en cumplimiento con la demanda de conocimiento para lograr un desarrollo sostenible. Quiero referir a una capacitación que recibí en cuanto a encadenamientos productivos impartida por la servidora Marbella y Vargas. Quiero mostrarme como una persona que vivimos en una comunidad de Chiroles. Tengo un pequeño negocio de una panadería. Es la única en Talamanca registrada actualmente. Me pareció muy importante porque uno siempre trabaja a nivel de lo que va desarrollando con conocimiento que uno tiene. Pero ellos me dieron la capacidad de entender cómo Talamanca se puede desarrollar con un desarrollo sostenible y que por falta de conocimiento no hemos podido lograr avanzar. Considero que también se ha dado una adecuada formación en cuanto a que hay sistemas que no se adecúan exactamente a las necesidades que tenemos. Muchas veces vienen y nos enseñan algo que no podemos aplicar o no aprendemos a aplicar. Estoy muy agradecida en cuanto a esa capacitación que se impartió en Chiroles porque entendí cómo sin tener conocimiento hemos trabajado algo que existe y que se puede mejorar. Dar un encadenamiento que sea productivo, haga crecer a Talamanca en un desarrollo sostenible. Soy estudiante de la UNED. Tengo la oportunidad de estudiar gracias a esta universidad. Estoy actualmente laborando. Y también en el área de lo que es algo personal, negocio personal, he visto cómo puedo también avanzar. Sería eso. Muchas gracias. Bueno, a continuación, si no existe ninguna otra intervención, vamos a escuchar como parte de un acto cultural al grupo Los Cantores y Músicos del Centro Cultural Aguapa. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias. Por mantenerte con nosotros. Todas estas horas que llevamos aproximadamente desde las 9 y 30 de la mañana que hemos estado en vivo en vivo a través de www.onda1.com y ya vamos a prepararnos para bailar el sorgón. Ya estamos aquí listos para ver este baile tradicional de los indígenas de Piribiri. Zich they have made versus. ¿Usted no está grabando? ¿Usted cree que falta esto?, ¿cun� entonces?, ¿ Zhui, cual es darle vuelta a este Tomah GUI, o sea, vamos a apagar la cámara, pegarlo al revés o talán? uu...... Creo que llevo metida una tierra desde la mañana y parece que es esto. Uu, ii. No sale, oigo el tronco. Eso. Vamos a ver si ya. No, siempre me lo meto. ¿No será? ¿No vengo aquí? Sí, puede ser. Pero ahí... No, no, no. No, no. No, no. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues le brindamos un caluroso aplauso a este gran grupo artístico. Pues muchísimas gracias a los integrantes de este valioso grupo artístico de esta comunidad. Quisiera comentarles que este evento ha sido transmitido gracias a la Universidad Estatal a distancia por medio de internet y que va a quedar grabado en la página web www.ondounet.com por si quieren rescatarlo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por esta participación. Con este acto cultural cerramos este acto de rendición de cuentas y les invitamos a disfrutar de un almuerzo que han realizado las mujeres de esta comunidad y que es una comida especial que ellas sirven en ocasiones especiales y en celebraciones especiales. Además vamos a poder disfrutar del almuerzo en hojas de plátano para poder contribuir con el ambiente. Así es que disfruten el almuerzo y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por estar en sintonía de www.ondounet.com y por haber participado en esta actividad que pues les hemos llevado a ustedes por primera vez Onda Unet desde Amubri, Talamanca. Esta ha sido nuestra señal. Muchas gracias por haber participado con nosotros. Lo esperamos hoy a las 8 de la noche por la 101.5 FM de Radio Nacional. Pues la señal que siempre tiene el sonido de www.ondounet.com y además pues los esperamos con más transmisiones. Estaremos a fin de mes en Barra del Colorado con más de las rendiciones de cuenta de las CRI en la zona de Limón. Y esta ha sido nuestra participación por este día. Nos vemos a las 8 de la noche por la 101.5 FM o en cualquier momento por www.ondounet.com con los programas educativos que te ofrece Onda Unet. Muchas gracias.